¿Qué tal amigos? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a un capítulo más. Espero que me escuchen bien ahí. Vamos a empezar este vlog. Ahora, la semana anterior recibí una llamada de parte del Centro de Atención de Yamaha o algo así, en el que me dijeron que tenía que asistir a alguna agencia Yamaha, no importa la que fuera, porque había que hacerle un cambio de plato opresor. Me comentaron que no importaba si tenía garantía, si no tenía garantía, si había hecho los servicios, nada. No importaba eso, solo que asistiera a cualquier agencia Yamaha y que pidiera una cita para que me hicieran el cambio de la pieza. Justamente voy a ir a ver eso. Conozco un par de agencias de Yamaha aquí en la Avenida Patriotismo, a ver qué me dicen, a ver si es cierto que me van a respetar el cambio de piezas. Y para todos los propietarios que tengan una MT-03, una R-3, ya habían escuchado seguramente de este caso de que se tenía que hacer un cambio de tres piezas, por ahí era precisamente el plato opresor, creo que un soporte del tanque y algo del switch. Hay una agencia ahí en la esquina, pero no estoy seguro bien por dónde entrar, así es que voy a rodear un poco las calles. Ya se comen. Acabo de mencionar que la motocicleta, la verdad es que no he sentido que falle, no he sentido que tenga ahí algún problema con el clutch, con los cambios. Si ya te marcan para decirte que tienes que llevar la motocicleta a la agencia, pues hay que llevarla. No vaya a ser que de repente la falla aparezca y ya me vaya a costar un cambio. Y precisamente este video es para ayudarle a toda esa bandita que ya recibió esa llamada o que tiene su MT-03, R-3, que necesitan ir a hacer el cambio, que sepan más o menos cómo es el procedimiento, si es que van a realizar el cambio. O si no lo realizan, aquí lo vamos a descubrir en este video. Según yo, por esta callecita vamos a poder salir. Y aquí está la primera agencia que voy a visitar, amigos, a ver qué me dicen, a ver qué pasa. Voy a dejar la moto acá. Cuidado con la grúa, con el parquímetro. Espero que no me vaya a cargar la chingada. Hola, buenas tardes. Recibí una llamada del centro de Yamaha. Me dijeron que tenía que llevar a cualquier agencia. Mi motocicleta es un MT-03 para realizar un cambio de plato preso. ¿Dónde compras en tu moto? La compré en Yamaha Scali. Mira, lo que pasa es que, bueno, como se van dando de alta, tardan más o menos, pero hay que investigar realmente qué es lo que le tienen que cambiar a tu moto, dependiendo de lo mejor que le hayan mandado. Entonces, le dejas tu nombre, ¿no? ¿Qué pasa? No estamos manejando así porque la verdad es que les están marcando nada más y no les están diciendo nada, o sea, nada más. Y les estamos diciendo así, ¿por qué plata tarda en enviarte? Y no tiene caso, te dejes tanto. Ajá, sí, es lo que me dijeron, que tenía que hacer una visita. ¿Tendrán con tus datos? Solicitamos la pieza y ya es de sobra de eso, te doy gracias. Gracias, este, cualquier día a la patrón. Gracias, gracias. Listo, la primera agencia visitada, ya nos dijeron ahí exactamente o más o menos qué es lo que tenemos que hacer. Bueno, espero que sí se haya grabado el audio de lo que me dijo la señorita. Si no, les hago un pequeño resumen. Me dijo que sí, que sí están llamando del centro de Yamaha a todos los propietarios que requieran el cambio de las piezas en los modelos MT-03 y R3. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Llevar su póliza de garantía, los anotan en una lista, se piden las piezas, y cuando estén las piezas listas, avisarles que ya tienen que llevar su motocicleta para realizar el cambio de la pieza. Hay otra agencia allá adelante sobre patriotismo también. Voy a pasar, aprovechando que yendo por aquí, a ver si nos dicen exactamente lo mismo o si cambia ahí algún detalle o si de plano nos abren. Cuando me pregunté que dónde había comprado mi motocicleta, pensé que me iba a decir que no, que hasta allá. Pero bien, se portaron amables, me dieron la información que necesitaba. Así es que bien por la agencia Yamaha de patriotismo que está ahí pegadita al Metro Miss Quack. Ay, qué bonito espejo. Según recuerdo, hay una agencia por aquí del lado derecho. Está muy chiquita, no sé si vaya a poder dejar ahí la motocicleta. Creo que no tienen espacio de estacionamiento. Cuidado, cuidado. Centro de servicio autorizado. Debe estar por aquí cerquita. Ya la vi. Hola, buenas tardes. ¿Tienes una llamada de Yamaha? ¿El centro de Yamaha? Para realizar este cambio de disco opresor. Sí, ¿de dónde te llamaron? Sí, en Yamaha creo que fue. Sí, pero ¿a qué tienda te dijeron que tenías que asistir? Ah, me dijeron que a cualquier tienda. A la que me quedara más cerca. No, sí, ahí sí no sabría decirte. Ahora sí, yo soy el lado de reflexiones y no sé de ese. A ver, Raquel. Aquí el cliente dice que recibió una llamada de Yamaha. Que para un, ¿qué, perdón? Es un cambio de disco opresor. Ha de ser del taller, ¿no? ¿Un cambio de qué? ¿De R3? Es una MT-03. Ajá. Hicieron un precoz, ¿no? Tienen que ir al taller, sí. Tienen que ir al taller. Las van a cambiar alguna pieza. Ah, ok. Este, ¿dónde sería el taller o cómo sería? El taller está en Patriotismo y F7. Ah, el que está en la mera esquinita. Ajá, exacto. Ahí, frente del Office Depot. Ok, vamos. Con René. De acuerdo. Muchas gracias. Bueno, se supone que aquí es como una extensión de la primera agencia que visitamos. Que se supone que es el taller. Sin embargo, creo que casi me aplica la ñera. No, joven, aquí no es. Si no, creo que ya tenemos ahí un buen referente para realizar este tipo de cambio. Si es que te hicieron la llamada o si es que te la van a realizar, ya sepas más o menos qué es lo que tienes que hacer. Bueno, al parecer realizar ese cambio va a llevar mucho tiempo y luego quién sabe qué proceso vayan a tener que hacer. Y luego en lo que piden las piezas y luego en lo que llegan y luego en lo que te marcan. Afortunadamente la motocicleta no ha fallado, no he sentido que tenga algún problema. Miren allá qué bonitas motos. Bueno, en lo que encuentro una tercera agencia de Yamaha. No sé si vaya a poder encontrarla además porque ya va a empezar a llover. Quiero aprovechar para mencionarles, recordarles que este domingo 30 nos vamos a lanzar a la Marquesa. En el Facebook ya están todos los datos. Lugar, Fecha, Hora. Me gustaría aprovechar este capítulo de hoy para mostrarles el mapa y cómo pueden llegar desde diferentes partes de la ciudad en los que termino de escapar de este caos vial. ¡Vamos al mapa! Bueno, lo primero es que en el Facebook van a poder encontrar los datos. Está la fecha, están los links para el punto de reunión, que es lo que vamos a ver. Va a ser aquí en el estacionamiento del Dormimundo que se encuentra en la carretera México-Toluca. Realmente es muy fácil llegar a este lugar por Constituyentes, por Avenida de los Poetas, por Avenida Centenario o por Avenida Tamaulipas. Es justo aquí donde nos vamos a ver a las 9 de la mañana. Vamos a salir como Onda 940, 950, dependiendo de la banda que se haya juntado. Y prácticamente la rodada es todo derecho. Este es el destino donde vamos a llegar, el centro recreativo del Valle del Potrero. Vamos a estar ahí como a las 10.30 de la mañana, yo calculo. Vamos a desayunar, quiero tomarle fotografías a sus motocicletas, grabar el vlog. Hay renta de caballos, hay un lago y hay tirolesas y otras cosas más. Para los que vienen de Toluca, ya saben, aquí vamos a estar por si le quieren caer. Y bueno, también los voy a mantener al tanto de cómo vaya con el tema del Recall. Para que todos los que tengan su MT-03 y R-3 puedan llevarla y hacer los cambios de piezas correspondientes. Antes de cerrar este video, vamos a los saludos. Le mando un saludo a Arturo Milán, Alma Quiroz, Jonathan Zárate, Ray Musito, Brian Barrón, Arturo Mendoza, Andrés Anicama, UAMI, Daniel Valencia, Jorge Pozos, Emilio Martínez, Mike Dublea, Motosvice, Kairi MC, Ángeles de la Noche, Policur, Rafael González, Héctor Arce, Jonathan Montalvo, Ángel Torres, Draco Yoda, Diego González y por último a Moisés Candanedo. Muchas gracias por seguir las publicaciones de Facebook e Instagram. Si te gustó este video no olvides dejar tu like y si es la primera vez que visitas el canal te invito a suscribirte. Además puedes activar las notificaciones picándole a la campanita. Por mi parte es todo, como siempre nos vemos en el camino y recuerden siempre rodar seguros. ¡Hasta el próximo video! ¡Suscríbete al canal!